Tenemos que darle a conocer que un accidente de tránsito en la cuesta Río Hondo, Callejones, San Marcos, ha dejado como resultado una persona muerta y otra persona herida. La persona fallecida corresponde al nombre de Oscar Lara, originario de Yuscarán, Mercedes, Ocotepeque, y el herido de nombre Jesús España. Ambos fueron trasladados al hospital en San Marcos de Ocotepeque, pero lamentablemente uno falleció y otro se reporta herido y está recibiendo atención menos. Y mucha atención.